Educadores, personal obrero y administrativo y representantes sindicales de varios órganos de la administración pública protestaron este lunes frente a la sede del Ministerio de Educación en Caracas. Además de los bajos salarios, los maestros reclaman que el 70% de los planteles no está en condiciones de recibir a los alumnos durante este inicio de año escolar. Definitivamente hoy, primer día de clase, le decimos a la historia de que tú renuncia, tienes que renunciar. Uno tiene voluntad política para sacar a la situación de crisis en la que nos han metido. Además queremos decir que nos vas a pagar todo lo que nos estás haciendo, porque de la justicia divina nadie se sabe. Y tú no vas a hacer la excepción. Lamentablemente nosotros hoy no podemos estar en nuestras aulas como nos quisiéramos recibir a nuestros estudiantes porque ustedes han acabado con la vida de nuestra familia. Hoy le decimos a la ciudadanía en general que se sumen a todas las concentraciones que se van a dar en los diferentes estados de toda Venezuela por el rescate de la educación democrática venezolana. Los profesionales de la educación intentaron llegar hasta la sede del Palacio de Miraflores. A pesar de sortear varios piquetes de efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Nacional Bolivariana, se vieron obligados a retornar al lugar donde comenzó la protesta. Durante su caminata de regreso a la sede del Magisterio, sujetos armados activaron armas de fuego para reprimir a los manifestantes. Cuando los educadores llegaron hasta el Ministerio de Educación nuevamente, jóvenes miembros de la llamada Misión Chamba Juvenil creada por el régimen llegaron al lugar para enfrentar a los maestros. Calle sin retorno y paro nacional es el grito de los docentes quienes pidieron la renuncia de las autoridades. Desde Caracas, Venezuela, para 800 Noticias, reportó David Torres.